Estás a punto de presenciar Segundo video de análisis combinatorio parte 1 Tenemos entonces principio de adición Si cierto objeto A podemos elegir de M maneras Y otro objeto B podemos elegir de N maneras Entonces los objetos A o B podemos elegir de M más N maneras ¿Ok? Listos, entonces la elección de A o B puede darse no simultáneamente De M más N modos diferentes o maneras diferentes En ello consiste en principios de adición Entonces vamos con algunas de las preguntitas Aquí nos dice, fíjense, una persona desea viajar de Lima a Cusco Y tiene a su disposición tres líneas aéreas y cinco terrestres Pregunta clásica, ¿de cuánta manera diferente podría viajar? Entonces por criterio lógico Puede viajar por el aire o por la tierra O por vía aérea o por vía terrestre Por vía aérea puede ser tres Por vía terrestre cinco Entonces tres más cinco ¿Por qué? Puede viajar por el aire o por la tierra Pero no simultáneamente Por eso es principio de adición No te olvides, no te olvides Este tipo de preguntitas son espectaculares Que siempre son motivo de tus exámenes Ahora sí, vamos con la segunda preguntita Mira, Aarón Aarón es mi hijo hermoso, maravilloso Dice, desea comprar un libro de RM Que es vendido en tres lugares En el Callao, en cuatro librerías En Breña, en seis puestos de venta Y en Surco, cinco librerías ¿De cuánta manera puede adquirir dicho libro Aarón? Oh, qué pregunta bonito Mira, puede comprar Aarón en las librerías de Callao O en los puestos de Breña O en Surco Por lo tanto, principio de adición Cuatro más seis más cinco De quince maneras diferentes Aarón puede adquirir los libros ¿Ok? ¿Listos? Preguntita número tres Jorge quiere hacer un obsequio a Susana Pero no sabe si regalarle flores o chocolates Si escoge regalarle flores Tiene que escoger cinco tipos de flores Y si quiere regalar chocolates Tiene que escoger seis tipos de ellos ¿De cuánta manera podrá escoger un regalo? Entonces, flores, cinco maneras Chocolates, seis maneras Luego, flores o chocolates Tiene que regalar de cinco más seis Once maneras diferentes De escoger tiene Jorge ¿Ok? Entonces, vamos con otra preguntita En esta parte Nos dice Santa María dispone de cinco pares de sandalias Cuatro pares de zapatos rojos Tres pares de zapatos marrones Y dos pares de zapatillas ¿De cuánta manera diferentes podrá usar los calzados? Entonces, o bien puede usar Fíjate Sandalias O zapatos rojos O zapatos marrones O zapatillas Zapatillas Principio de adición Cinco más cuatro más tres más dos Catorce maneras diferentes Podrá usar los calzados Santa María ¿Ok? Listo, chicos Esto fue principio de adición A continuación Vamos con lo que es Principio de multiplicación En este caso El objeto A ocurre de M Formas diferentes Y objeto B N formas diferentes De manera simultánea A y B Puede ocurrir de M por N Formas o maneras diferentes En ello consiste Principio de multiplicación ¿Ok? Por su parte Dale una lectura a ese texto Y estamos resumiendo en este esquema Que de manera simultánea Puede ocurrir de M por N Formas diferentes Vamos con las preguntitas Aquí lo tenemos Fíjate Preguntita número uno De principio de multiplicación De Lima a Ica Hay seis caminos diferentes De Ica a Tacna Hay cinco caminos diferentes De cuántas maneras Se podrían viajar De Lima a Tacna Pasando por Ica ¿Ok? En este caso Ya no hemos puesto el esquema Pero de Lima a Ica ¿Cuántos? Seis De Ica a Tacna Cinco caminos Por lo tanto El conectivo I ¿Por qué? Porque de manera simultánea Tengo que pasar por Ica Por lo tanto Seis por cinco Treinta maneras diferentes A continuación Vamos con otra preguntita Que dice así Preguntita número dos ¿Ok? Aquí tenemos Marcianito Tiene seis pantalones Cuatro camisas Y tres pares de zapatos Todos de diferente color Entre sí ¿De cuántas maneras diferentes Podrá vestirse Marcianito? Oh, qué bonito Mira, puede usar pantalón Y blusa Y zapato Dice eso, ¿no? Pantalón, camisa En este caso O de camisa Y zapato ¿Ok? Claro que sí Principio de multiplicación Pantalón ¿Cuánto tiene? Seis Blusa O camisa Cuatro Zapatos Tres Seis por cuatro Por tres Setenta y dos Maneras diferentes Puede lucir Marcianito Y salir a la calle A pasear con su enamorada ¿Qué digamos? ¿No? ¿Ok? La preguntita número dos La tres ¿De cuánta manera diferente Se puede formar una pareja de baile Con cuatro hombres Y cinco mujeres? Entonces, principio de multiplicación Por lo tanto Cuatro por cinco De veinte parejas de baile ¿Ok? Listo, 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 listo Preguntita número tres Eso fue la tres Vamos con la preguntita número cuatro Una alumna llamada Dominga Tiene para vestirse Seis blusas Cuatro faldas Tres pantalones Y ocho pares de zapatos Todos diferentes ¿De cuántas formas diferentes O cuántas maneras diferentes Puede vestirse? ¿Ok? O blusas, faldas Tres pantalones Y ocho pares de zapatos ¿Ok? Una combinación correcta sería Blusa, falda, zapato O blusa, pantalón, zapato Claro que sí Entonces son dos bloques Blusa, falda, zapato O blusa, pantalón, zapato En este caso ya combinamos Principio de multiplicación Y principio de adición En la primera parte Seis por cuatro por ocho Porque hay blusa Hay seis Falda cuatro Zapato ocho En la segunda parte La letra O con más Blusa seis Pantalón tres Zapato ocho Operando ello Tenemos trescientos treinta y seis Formas diferentes ¿Ok? Listo, listo, listo Vamos con la pregunta número cinco También Fíjense Fíjense en la pregunta número cinco Por favor ¿De cuánta manera diferente Se puede vestir una persona extrovertida? Aunque tiene ocho camisas Cuatro iguales Siete pantalones Tres iguales Y seis pares de zapatos Tres pares iguales En estos casos Atención por favor Se procede de esta manera Aquí está Fíjate Fíjate En las camisas ¿Cuántos son cuatro iguales? Por lo tanto se considera uno nada más Dos, tres, cuatro, cinco Aquí das cinco Pantalones tres iguales Todos ellos Uno, dos, tres, cuatro, cinco También En zapatos Tres pares iguales Uno, dos, tres, cuatro ¿Ok? Cinco por cinco por cuatro Cien formas diferentes Puede vestirse En este caso Miren En esta preguntita Pregunta número cinco ¿Ya? No te pierdas En esas preguntas espectaculares Que son O que han sido motivos De exámenes de admisión Listo chicos y chicas Estas son los dos principios Que hemos descrito A continuación Podéis tener más preguntitas ¿Ya? De lo que estamos hablando Por ejemplo Esta que vino en la pre Rocío del Pilar Montessori Mongolia Tiene para vestirse Ocho pantalones Cuatro iguales Tres minifaldas Siete blusas Cuatro iguales Cinco polos Cuatro iguales Y ocho paredes zapatos ¿De cuánta manera diferente Podrá vestirse? Tiene que tener criterio lógico Puede vestirse Pantalón blusa zapato O pantalón polo zapato Mini blusa y zapato O mini polo zapato Esas son las formas de vestirse Entonces aquí simplemente Operas principios de multiplicación Y adición Y tenéis la respuesta No te olvides Son preguntas extraídos De diferentes exámenes De admisión En este caso Es otro tipo de pregunta Que puede presentarte ¿Cuántos números existen De la forma? Fíjate esta forma ¿Ok? Entonces el primer dígito Debe ser diferente a cero Recuerde Y hay que jugarla Con dígitos del cero al nueve Nada más Y podéis tener más preguntitas Digamos ¿Cuántos números De la forma? Existen esta forma Fíjate Entonces aquí tienes que De esta forma Inténtalo por tu parte Aquí viene una pregunta Espectacular Motivo de examen de admisión ¿Ok? Listos Aquí está Ciudad A, B, C, D En la figura A, B, C, D Son ciudades En cada línea Es un camino Y cada línea Es un camino Si una persona Desea viajar ¿De cuánta manera Se puede elegir Su recorrido? Se sabe que A sale de A Hacia D De A Hacia D Listos Pasando por B y C Sin retroceder La B Sale de A Hacia D Luego regresa Hacia A ¿Ok? Llega y vuelve Luego la C Sale de A Hacia D Luego regresa Hacia A Sin pasar el Nuevo De nuevo Dice de nuevo Por el mismo Recorrido ¿Ok? Tres preguntitas letales ¿Ok? Este 9 es letal Chicos Entonces Tienes la resolución 1 simplemente Multiplicas 4 por 5 por 3 Tienes de 60 Formas diferentes Que puedes ir De A Hacia D Pasando por B y C ¿Ok? Listos El otro La otra respuestita Mira La otra respuestita Será De esta manera Puedes ir de A Hacia D Pasando por B y C Y volver a A De esta manera 60 por 60 En este caso Es De formas De recorrer Que tienen De ida y vuelta De ida y vuelta ¿Ok? Listo De ida y vuelta Tenemos 3600 Ahora Pasando por B y C Y volviendo Hacia A Pero sin retornar Por el mismo camino Tenemos 60 por 59 Por favor 60 por 59 3540 Esto no te equivoques Son 3 preguntitas Que siempre Han sido motivo De exámenes Entonces No te olvides De esas 3 preguntitas Con nosotros Hasta aquí Mis estimados Jóvenes Estudiantes Práctica más práctica Buenos resultados No te olvides De estas clases Este es el segundo video Que estamos subiendo De lo que es Análisis Combinatorio Principios Fundamentales De conteo Ok Conmigo Hasta la próxima No te olvides De poder suscribirte A nuestro canal Si todavía no lo estás Y poder disfrutar No te olvides Aquí está el primer video Que colgamos Y ahora estamos colgando El segundo video En siguiente Vamos a colgar Técnicas de conteo Lo que es Tema de permutaciones Y combinaciones Dios me lo bendiga Y vuelvo con este video Tema de permutaciones Tema de permutaciones